Bueno señores, por acá tenemos un afilador de cuchillos, vamos a ver si es bueno, lo acabo de comprar en la cocina de barba, vamos a ver si el afilador es bueno, vamos a ver entonces aquí voy con los cuchillos, vamos a quitarle este refuerzo, lo vamos a poner acá y se apoya y aquí vamos, si parece que es muy bueno, aquí usted le pasa y así afila, tiene tres niveles, bien afilado, un poquito menos, va bajando menos y menos, aquí vamos en el primero, diez, divino, 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 ya saben acá en la cocina de bárbara, que me gusta tener todas mis cosas de cocina, listas, cuchillos bien afilados, comodidad en mi cocina, la buena licuadora, las buenas especies, para hacer mis condimentos, mis sofritos, todo natural, salud es vida, divino tesoro, recuerda mi lema y recuerda que primer médico eres tú, no hay medicina que cure, tengo una buena alimentación, así que me gusta tener todo en la cocina en orden, miren, maravilloso, viene con su tablita, el que es zurdo, tiene para virarlo, para ponerlo acá, se apoya, señores, está espectacular, aquí le dejo el videito, afilando mis cuchillos en la cocina de bárbara.